Hoy nuestro pueblo franco macorizano necesita de sus jóvenes, hoy la tierra que no vio nacer necesita de esos jóvenes humildes, necesita de esos jóvenes solidarios y trabajadores, porque estamos más que convencidos que todos juntos podemos salir adelante. Juntos podemos unir fuerzas y ayudar a los más necesitados en nuestro municipio, en nuestros barrios, en nuestras calles, donde quiera que haya un 6.56. Sobre nuestro pueblo y valiente, ahí estaremos para brindarle nuestro apoyo. Nos sentimos sumamente ruidosos del personal médico que arriesga su vida día a día para salvar la vida de los demás. Pero ellos no pueden hacerlo solos, necesitan la ayuda de todos. Es por eso que como jóvenes franco macorizanos nos hemos formado en esta batalla para luchar y ayudar. Pero la realidad es que no podemos solos. Anímate, quédate en casa, ayúdanos, juntos podemos lograr esta gran batalla. Unámonos todos. San Francisco necesita de nuestro apoyo. Estén internos todos. El Anthony Metal, que ayer me haces un gran abㅋㅋㅋ hasta abril, en�� de nosotros, enöl 6%... y que es gratu your child carewいる.